Comenzamos a Aragón en Abierto y lo hacemos con esa noticia que conocíamos hace unas horas. A las tres y media aproximadamente de la tarde se ha declarado un incendio forestal. Empezaba en el monte Perdiguera, pero las llamas han ido pasando y ya está en el término municipal de Leciñena. Nos vamos hasta allí en directo donde está David, donde está también el puesto de mando de los bomberos. David, cuéntanos, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes. Pues la última hora es que el incendio va avanzando velozmente y es que el bochorno, el calor y el aire hacen que poco a poco ese fuego que estamos viendo al fondo pues vaya dividiéndose en este caso hacia dos sentidos, uno hacia Alcubierre y otro hacia Perdiguera. Está avanzando con gran velocidad y de hecho estamos viendo cómo está pasando por encima de esa loma porque hace minutos apenas veíamos ese fuego, así que veíamos el humo y estamos observando cómo esa zona de Monte Bajo, pero en la que hay pinos, está ardiendo con bastante velocidad. Un incendio que se anunciaba en torno a las tres y media a través del 112 y las brigadas forestales y los bomberos se desplazaban hasta la zona. De hecho, se está humedeciendo con helicópteros, se están trabajando también los propios vecinos de Leciñena, que es el término donde nos encontramos y donde ahora mismo se ha alargado ese incendio. Estamos viendo cómo están trabajando con los tractores para hacer de cortafuegos y poder retirar esa parte de campo que hay que podría hacer que el fuego una vez bajara por esta sierra pudiera avanzar. Junto a mí tengo a Pilar que brevemente nos va a atender. Pilar la hemos visto descender ahora mismo en moto porque está atendiendo a una ermita que tenemos también muy cercana, que ella gestiona, y es la ermita que está siendo ahora mismo el punto de atención porque allí había gente alojada y está siendo de hecho desalojada para evitar que ese fuego poco a poco, vemos que está avanzando, pueda llegar hasta allí. Temen que ese fuego pueda llegar hasta la ermita y por eso están desalojándolo, ¿no? Sí, exacto. Están ahora mismo todos los puestos ahí ubicados y nos han desalojado a todos. Ahora mismo bajará mi esposo con el último alojado, que están esperando a que cojan las cosas y poder salir de ahí. No sé si se han percatado los propios huéspedes de este incendio, han recibido el aviso. No, es que precisamente esta semana hay muchos alojados que son de trabajo. Mira, vienen bajando ya los de... ¿Y serían ya las últimas personas que quedan por desalojar? Sí, sí, serían las últimas. Bueno, estamos viendo esos efectivos de bomberos, de protección civil, de guardia civil, brigadas forestales, que son en este caso los que están bajando ahora mismo. Buenas tardes. ¿Acabáis de desalojar a las últimas personas que había en la ermita? No, todavía queda alguien por ahí, pero ahora ya lo estábamos desalojando. Bueno, estamos viendo cómo está avanzando el fuego con mucha velocidad. Los trabajos se centran ahora, sobre todo porque se ha bidireccionado ese incendio, ¿no?, hacia dos sentidos. Pues es que estamos valorando todavía la situación. El bochón no está haciendo que el incendio todavía tenga mayor vigor, ¿no? Bueno, sopla poco aire, parece que está empezando a soplar un poquillo, pero el aire no parece un inconveniente. Bueno, decíamos que la complicación sería si alcanzara una zona de mayor frondosidad. De momento aquí es Montebajo, hay algún pinar, pero no hay demasiada vegetación, ¿no? El problema está en la cola flanco derecho, en el que hay una zona de pinar y va poco a poco regulando ahí donde están centrados los esfuerzos de los medios aéreos. Gracias. Pues les vamos a dejar porque van, como veis, el camino es muy estrecho, están intentando desalojar a los últimos... Sí, mira, nos están informando, de hecho, que estamos demasiado cerca del foco del incendio. Así que, Pilar, le vamos a dejar, por favor, que siga trabajando. Sí, 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 porque tienen que seguir bajando y ya vienen ahí la Guardia Civil también. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a quedar aquí en el término, vamos a ver también cómo los helicópteros están recogiendo agua en una balsa muy cercana, sobre todo para humedecer con mucha rapidez, porque hay algo de bochorno, no hay mucho aire, eso es cierto, pero hace poco sí que había rachas que estaban, como estáis viendo, provocando que ese fuego avanzara con mayor velocidad. De momento parece que la situación está bajo control, pero con ese cuidado, porque el viento puede cambiar en cualquier momento y hacer que avancen las llamas.